Hola, amigos de Mundo Hispánico, muy buenas tardes. Yo por aquí nuevamente con ustedes para traerles más noticias interesantes de las cosas que están afectando a nuestra comunidad. Hoy tenemos un tema hace rato que no invitábamos a algún oficial de policía a conversar con nosotros y sabemos que la situación sigue complicada, que los robos continúan, que la violencia doméstica se incrementa y por eso queremos hoy hablar con uno de los oficiales de policía que tenemos aquí en Gwyneth. Ella es Joveli Cavera. Aquí la voy a traer. ¿Qué tal, Joveli? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Teníamos rato que no nos reuníamos para hablar un poquito con nuestra comunidad. Hemos tenido ya unos dos, casi tres meses encerrados en las casas. Hemos pasado todo lo que son los días de pandemia, de encierro. Estamos poco a poco reintegrándonos a la normalidad y queríamos hablar contigo un poco de qué es lo que sigue afectando a nuestra gente. ¿Cuáles son esos crímenes y esos y esos hechos que siguen atentando contra nuestra familia? Y lo que ustedes como oficiales de policía están viendo más allí y esa sería entonces mi primera pregunta. ¿Cuáles son los casos que más común estamos viendo en estos días ustedes como oficiales? Bueno, obviamente, como todo, todo el mundo está en la casa con su familia, con su hijo, esposa, esposo, todo el mundo está 24-7 con la familia. Entonces, eso trae problemas porque hay indiferencia y nadie sale de la casa, están aburridos. Tú sabes, se sientes deprimido porque estando en la casa, yo entiendo que te puedes sentir down porque quieres salir, no sabes lo que va a pasar con el mundo. Son muchas cosas que afectan. Entonces, nosotros vemos que domestic violence, violencia doméstica, se está creciendo. Solo porque todo el mundo está en la casa y hay muchas peleas, indiferencia. Yo lo tengo en el papel aquí. El domestic violence subió a un 20% desde el abril. Wow, imagínate. O sea, que es uno de los más grandes problemas, digamos, que ustedes como oficiales están viendo ahorita en nuestra comunidad, la violencia doméstica. Sí, afortunadamente sí. Eso es lo más grande y también fraude. Pero nosotros vemos que casi cuando primero comenzó, como por abril, marzo, por esos meses, era casi todos los días que nosotros teníamos más de 10 llamadas solamente con violencia doméstica. Wow. Y en este caso, digamos, los casos de violencia que están viendo, supongo que es violencia entre la pareja, pero entiendo que también tiene que ver con los hijos, sobre todo con los grandes, con los adolescentes. Háblanos un poco de qué tipo de casos exactamente de violencia están viendo. Estamos viendo con los niños, por ejemplo, si usted y su esposo discuten alante de niños que tienen menos de 14 años es un delito. También si usan mala palabra o si le pegan con uno a otro ante los niños es un delito. Entonces, afortunadamente los padres comienzan a discutir. Tú sabes, uno cuando está medio enojado llega a pegarle a la otra pareja, entonces los niños lo ven y puede ser aggravated battery, que es como aggravated assault, assault, mucho caso entre familias, eso es domestic violence. Pero con domestic violence, cuando uno vive con otra persona, si la víctima no quiere que nosotros llevamos preso al sospechoso, no es, como te digo, no es la decisión de la víctima, es la decisión de la corte. Porque este malice bien, bien serio. Entonces, aunque usted no quiere que esa persona vaya arrestada, esa persona sí va a ir arrestada, si cometió un delito y es violencia doméstica. Fíjate que ese punto es interesante porque yo sé que cuando la gente se encima, cuando uno empieza a pelear y supongo que se salen las cosas de control, llaman a la policía, la policía llega, y entonces luego es posible que la gente se eche para atrás o que diga, no, no, no te lo lleves, es que no fue tan grave, es que no gritamos tan duro, es que no me pegó. Pero una vez que esté la llamada de la policía, ya no hay nada que ustedes tienen que llevarse a la persona. Si alguna vez nosotros no podemos tomar la decisión quién fue el primero de agredir a quién, y eso pasa mucho, pero todavía necesitamos un reporte. Porque la ley de Georgia, violencia doméstica, si usted vive con esa persona, si esa persona es como tu ex esposo o esposa, si esa persona es tu hermano o hermana, tiene que ser como una familia directa. Lo que sea que pasó, si hay un crimen, el sospechoso va a ser arrestado aunque tú no quieras. No es como que si usted está caminando en la calle y alguien que usted no conoce te da un mal golpe y usted no quiere ponerle, quiere que se vaya a la cárcel, si usted no lo quiere, no lo vamos a hacer. Pero con domestic violence es bien diferente porque eso es como otro nivel y aquí no juega, como que dice, con domestic violence. Pero sí, yo no sé mucho que cuando vamos a los lugares y afortunadamente arrestamos el papá o el esposo, después la esposa lo contacta a nosotros y lo dice, oh no, no fue así, yo no quiero que él se vaya para la cárcel, pero es solamente porque el esposo trabaja y sin el esposo, esa persona no tiene los recursos. No se puede mantener. Y es un, para mí siempre me da mucha pena porque esa persona está pasando por violencia doméstica solamente porque no tiene con qué ayudar su familia y sus hijos. Pero hay mucho contacto, que son organizaciones que ayudan a víctimas de domestic violence y lo ayudan con un hotel, con comida, lo ayudan con muchas cosas. Y también, yo tengo mucho en la computadora. Si alguien está pasando, puede ser. Podemos compartir. Sí, fíjate que tenemos ahorita más de 900 personas conectadas y nos encantaría que si alguna persona necesita ayuda, que nos contacte en forma privada. Nosotros podemos compartir contacto de estas organizaciones, la oficial nos pasa la información y nosotros les vamos a estar ayudando a todos ustedes a tener esa información para que de verdad busquen la ayuda, porque tal como tú lo dices, nosotros trabajamos con muchas organizaciones y fines de lucro aquí en la ciudad de Atlanta y están por todo el país, que pueden ayudar a las personas que se sientan encerradas o en esos momentos de que, bueno, ¿qué hago? ¿Me tengo que calar los golpes o lo que está pasando porque no tengo dinero, no puedo mantener a mis hijos afuera? Y la verdad que es lamentable, ¿no? Y es una pena que tantas mujeres, hombres también, ¿no? De nuestra comunidad vivan una situación así. Sí, también nosotros... Yo, Meli, quiero pasar... Perdón. Ajá, no, cuéntame, cuéntame. Oh, sí, nosotros... Tranquila, cuéntame. Por el miedo que no son del país o son documentados, nos llaman 911, pero si tú eres víctima de cualquier crimen, eso no tiene nada que ver, como tu estatus no tiene nada que ver con nosotros investigando o tratando de arrestar a alguien, porque yo he escuchado muchas veces que no reportan los crimen solamente porque tienen miedo. Si nosotros te preguntamos por tu nombre o tu apellido, tu número de teléfono, tu dirección y tú eres víctima, eso es solamente para poder contactar con Contact You. Si hay que ir para la corte o si necesitamos más información sobre lo que está pasando, eso, por favor, ustedes tienen mi información, por favor, siempre, 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 si está pasando una situación que no puede salir o que le teme a la policía, por favor, contáctame a mí y yo lo ayude con lo que sea que pueda. Excelente, muchísimas gracias por eso. Josbeli, quiero que pasemos a otro tema porque así como la violencia doméstica se ha incrementado, los robos también han surgido. Me contabas que se ha incrementado muchísimo el robo, que incluso hubo mucho caso de robo de los cheques que llegaron del gobierno, esos cheques tan esperados por muchos, hubo personas que ni siquiera los vieron porque del correo se los llevaron. Háblanos un poquito de esa situación con los robos. Existen muchos robos durante esta pandemia. Existió más los robos de el cheque de gobierno y también los robos de los packages, como si tú pides por Amazon, por eBay, por lo que sea que es shopping online. Existió muchas veces que la gente saben o los, ¿cómo se dice? Como eso que andan buscando oportunidades para robar, especialmente durante esta pandemia, ellos miran y ven que mucha gente están en la casa y están aburridos y están shopping. Eso es lo que ellos andan buscando, packages que están al frente de la casa y nosotros vemos mucho de eso. También los robos de los cheques del gobierno, lo que ellos hacen es en la noche, siempre vemos que como de 12 a 5 am, ellos comienzan a abrir los buzones y cuando ven que es un cheque, ellos lo cogen. Hay mucha tecnología, pero ellos cambian el nombre de a quién se lo envió y así ellos pueden cash el check. Y nosotros vemos mucho de eso. Afortunadamente es algo que es difícil como investigar porque si no hay cámara y depende de dónde ellos lo fueron a cambiar, no tenemos mucha información para investigar y arrestar a alguien. Wow. En estos casos, digamos, si yo sospecho o me di cuenta que se llevaron un paquete o sospecho que a lo mejor se llevaron mi cheque, ¿la recomendación es que llamemos a la policía para que hagan una investigación y qué podemos hacer en esos casos? Sí, tienen que llamar a nosotros y también pueden llamar a cualquier, como a quien le envían los envíos a ustedes para hacer un reporte con ellos también, como FedEx, USPS y pueden llamar con eso porque eso es una felonía. Entonces nosotros lo cogemos bien en serio. Claro. Y en estos casos, digamos, hablamos un poquito del temor de nuestra comunidad para poner denuncia. En el caso que es un robo, en el caso que vamos porque nos robaron el cheque o nos sacaron unos paquetes de la casa, podemos llamar con confianza a la policía. La policía no va a venir a chequear nuestros documentos, no nos van a llevar presos, no nos van a deportar por llamar a la policía a denunciar un robo. En caso, cuando usted llama para un robo sobre eso, nosotros cogemos el reporte por teléfono. Si no es una emergencia o si no es algo que usted necesita físicamente una policía de ahí, nosotros estamos tratando de no contactar o contagiarnos con mucha gente. Entonces ahora mismo estamos cogiendo los reportes por el teléfono. Y también, como dije, si usted tiene cualquier pregunta o duda, usted me puede contactar a mí y yo le puedo coger el reporte también. Si pasó en Welles County. Perfecto. Quiero pasarle ahora al tema de la protección por el coronavirus. Sabemos que en cada condado están tomando decisiones distintas. Sabemos que en cada ciudad o en cada estado, para estas personas que nos están viendo a nivel nacional, tenemos diferentes medidas determinadas por el gobierno sobre lo que es legal y legal hacer en cada condado. Sabemos que en algunos condados de Georgia ya se está exigiendo el que nos pongamos las máscaras. ¿Cómo la policía va a hacer que las personas apliquen estas reglas? ¿O de qué forma van a poner un castigo? ¿Te van a poner una multa si no lo haces? O, no sé, desde tu punto de vista como oficial, ¿qué se va a hacer? Honestamente, no sé cómo los otros condados lo van a hacer porque, obviamente, hay demasiada gente para nosotros. O sea, nosotros somos, vamos a poner, con mil gente somos 100 policías o 10 policías. Entonces, es bien imposible darle un ticket o arrestar a todo el mundo que no tiene una máscara. Obviamente, nosotros queremos que todo el mundo tenga una máscara solamente para no contagiar a otra persona, pero es bien difícil dar ticket o arrestar a todo el mundo que no tenga una. Por eso que el jefe de nuestro condado de Gwene, él dijo que, afortunadamente, no vamos a hacer nada si alguien no tiene máscara. Si alguien va a entrar a una estabilización o un negocio y ellos recomiendan máscara y ellos no lo tienen y le dicen que se vayan, ahí usted lo puede llamar porque usted ya le dijo a ellos que se vayan y no se quieren ir. Pero no estamos como en la calle arrastrando gente porque no tiene máscara. Pero sí queremos que todo el mundo se protege para que todo vuelva a la normalidad pronto. Claro. ¿Han recibido ustedes muchos llamados, digamos, de situaciones que se hayan presentado en restaurantes, en locales, en tiendas, por problemas entre personas que a lo mejor no quieren usar la máscara o que a lo mejor están siendo agresivos porque otro sí la está usando? ¿Han tenido algunas de estas situaciones ustedes? Cuando primero abrieron todo rápido, que yo ya fue, yo creo, el primer estado de abrir todo, tenían mucha llamada de todo el mundo como, oh, este negocio está abierto y ese negocio no debería estar abierto y vaya a cerrar ese negocio, vaya a darle ticket. Y siempre cuando, si el negocio no podía estar abierto, nosotros solamente le damos un warning como explicarle y educarlo. Pero ahora mismo no estamos recibiendo tanta llamada porque creo que, no voy a decir que la gente como que se están descuidando un poco, pero yo veo que más gente está saliendo y están habiendo, casi todo en Georgia está abierto. Es como que ahora mismo es como volviendo un chino a la normalidad. Claro. En el caso de ustedes, de los policías, ¿qué normas o cómo los están cuidando ustedes? ¿Cómo ustedes se están protegiendo de la pandemia? Bueno, nosotros tenemos como, ellos donaron mucha máscara, entonces siempre tenemos, yo tengo como tengo cuatro aquí, por si acaso tengo, también tenemos aquí, tenemos mucha máscara y guantes. Por alguna vez usted sabe que siendo policía, uno no sabe, yo puedo estar manejando en una calle normalmente y sale alguien y sale alguien y yo rápido tengo que reaccionar. Entonces, con cosas así, después que nosotros como arrestemos a alguien o si por cosas tú sabes que tenemos que ponerle la mano, siempre lo lavamos la mano y tratamos de antes de entrar a la casa, aquí están los uniformes porque uno nunca sabe. Pero creo que nosotros ha estado afortunados porque no, para mí no ha visto tanto policía afectado. Yo me imagino, porque durante la pandemia nosotros toditos estábamos trabajando, nadie paró de trabajar. Entonces yo pensé que era más afectado y la ambulancia, la gente que trabaja en la ambulancia hospital, pero no hay tanto caso de policía afectado, que es lo bueno. Claro, no, si nosotros los hemos visto que nunca pararon. Fueron de esos héroes que decimos que no se detuvieron, que en tiempos de pandemia y todo el mundo encerrado, la policía seguía allí alertando a la comunidad y pendiente de todos los crímenes que estaban ocurriendo. Quiero que nos ayudes, Jebel, con un mensaje final para toda la audiencia que nos está viendo. ¿Qué recomendación tienes tú para los latinos que están aquí ahorita escuchando este mensaje tuyo? Como siempre, yo siempre quiero, para eso fue que yo me hice policía. O sea, yo soy dominicana, mi familia es dominicana y yo estoy de Nueva York. Yo nací y me crié allá. Pero yo siempre, siempre digo que yo estoy aquí para ustedes. Para eso fue que yo estoy en esta posición, para ayudar a la comunidad latina. Porque yo entiendo que alguna vez la información sobre la policía es bien incorrecta y alguna vez hace que los hispanos no le tengan confianza. Igual como cuando usted viene de otro país para los Estados Unidos, la policía en su país es totalmente diferente de la policía de aquí. Entonces usted ya tiene eso en la mente, como que los policías son corruptos, no sirven y toda esa cosa. Pero siempre, como quiero decirle, que trate a una policía, trate de hablar con él y entender por qué algunas cosas son como son. Pero si tienen un crimen o cualquier duda, yo estoy aquí para ustedes también. Muchísimas gracias, Joveli. Yo sé que siempre contamos contigo. Quiero aprovechar antes de que nos despidamos de responder aquí. Pedro nos pregunta que si la máscara es obligatoria. Nos está haciendo esa pregunta. ¿A quién, Gwinné? No sé exactamente dónde estará Pedro, pero entiendo yo que aquí en Gwinné no es obligatorio en estos momentos, ¿cierto? Pero si usted va a entrar a un negocio y ellos recomiendan ponerla y no te dejan entrar sin eso, entonces sí. Pero aquí en Gwinné, como en la calle, en su carro, en su apartamento, no. Claro. O sea, en caso de que una propiedad privada o un negocio privado exija el uso de la máscara, ahí es donde se va a hacer cumplir esa decisión, digamos, del dueño del negocio. Sí. Si el dueño quiere que usted se vaya porque no tiene máscara y lo llama a nosotros, usted tiene que ir por eso. Pero eso es diferente. Eso es solamente porque es una propiedad privada, no es porque la máscara. No es un sitio público. Ok. Tengo por aquí otro mensaje. Alberto nos dice, gracias Josbeli por darnos estos datos. Tenemos a más de 700 personas que han estado aquí con nosotros y les agradecemos a todos que hayan tenido este tiempo aquí con nosotros y con la oficial Josbeli para hablar un poco de los crímenes, de lo que está pasando, de cómo la policía se está cuidando, de cómo están alertando a toda nuestra comunidad. Les pedimos entonces, llevamos el mensaje de ustedes de que reporten, llamen a la policía si necesitan reportar algún caso, no se queden callados. Y si tienen problemas de violencia doméstica, busquen la ayuda. Hay ayuda en todos los estados, hay ayuda en español, hay sitios donde usted puede recurrir para tener la ayuda que necesita. La oficial nos va a estar pasando una información a nosotros en Multihispánico para nosotros ayudarles a referir a centros locales aquí en Atlanta donde les puedan ayudar. Pero como siempre, pues seguimos aquí apoyando a nuestra comunidad. Josbeli, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por este tiempo con nosotros. Te dejamos para que sigas por ahí tus rondas, que te veo que estás en el carro trabajando. Así que te agradezco un montón de estar aquí, pues esperamos tenerte pronto en otro programa. Ok, muchas gracias por tenerme y gracias a todo el mundo que estaba escuchando. Que estés muy bien. A todos ustedes amigos, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, para nosotros es un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta información importante de parte de fuentes oficiales, de expertos en la materia para que todos podamos seguir en estos días y salir de esta pandemia, volver a la normalidad lo antes posible. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, lleven sus máscaras y nos vemos en una próxima. Recuerden que en Mundo Hispánico estamos a un clic de la información. Gracias.